Hola amigos, bienvenido a esta clase. En esta clase amigos vamos a estar trabajando con el verbo más importante del inglés. Si no puedes aprenderte y manejar este verbo va a ser muy difícil que puedas dominar o puedas aprender a hablar inglés. Es por ello que esta clase es súper importante que la veas de principio hasta fin. Aquí tienes alguno de los usos más comunes, los más importantes de este verbo. Vamos a estar trabajando uno a uno. En primer lugar algo que debes de saber es que el verbo to be significa ser o significa estar. Estos son los dos significados principales, aunque tienen muchos otros que veremos a continuación. ¿Cómo saber cuándo significa ser y cuándo significa estar? El contexto es el que nos va a indicar esa traducción. Ejemplo, Kevin is very smart. Kevin es muy inteligente. Entonces estoy traduciendo el primer is como el verbo ser. Digo Kevin es. En el segundo ejemplo digo he is at school now. Él está en la escuela en este momento. Escucha como en el primer enunciado traduje is como ser y en el segundo como estar. El contexto es el que te va a decir cómo traducir correctamente el verbo to be. Aunque también hay otros casos como el siguiente que pueden confundirlos mucho. Ejemplo, I am interesting o I am interested. Los dos existen, pero ¿en qué momento traduzco soy interesante y en qué momento traduzco estoy interesado? Bueno, cuando te encuentres con adjetivos de este tipo, lo que yo te recomiendo mucho es la siguiente técnica, la siguiente estrategia. Cuando un adjetivo termine en ing y lo estés utilizando con el verbo to be, significa entonces que el verbo to be lo vas a traducir como ser. Aquí dice yo soy interesante, ¿ok? Y cuando utilices un adjetivo que termine en ed y antes tenga también el verbo to be, eso significa entonces que el verbo to be lo debes de traducir como estar. Yo estoy interesado. Y hay muchos adjetivos de este tipo, pero solo recuerda esto. Vas a traducir el verbo to be como estar si ese adjetivo termina en ed. Adjetivos de este tipo, ¿ok? Burr, que es aburrir como verbo, pero cuando le agregamos el sufijo ed, se convierte en un adjetivo. Ahí ya dice aburrido. Y así los demás. Interested, tired, satisfied, depressed, surprised, disappointed, shocked, exhausted, excited, embarrassed, amazed, amused, terrified, confused, annoyed. Cuando te encuentres estos mismos adjetivos con el verbo to be, pero con la terminación ing, entonces significa que vas a traducir el verbo to be como ser, ¿ok? She is boring. Pon atención a esta diferencia, a este contraste. She is boring. Si termina con ing, significa que ella es aburrida. She is bored. Termina con ed, significa que ella está aburrida. Eso es lo que tienes nada más que aprenderte para que no tengas ningún problema, especialmente con este tipo de adjetivos. Entonces recuerda, si quieres decir es sorprendente, sí, vea, es sorprendente, entonces tiene que ser el adjetivo con ing, it's surprising, es interesante, it's interesting. Muy bien, una vez que te he dicho esto, pasemos a hacer un pequeñito repaso de las formas del verbo to be cuando lo conjugamos en presente con todos los pronombres. Recuerda que en presente tiene tres formas, am, are, is. Si las dices juntas, vas a tener la mnemotecnia amaris. El nombre amaris tiene las tres formas del verbo to be, eso ya te lo he compartido en otras clases. Examples. They are friends. They are reading a book. Esta es la forma afirmativa con el verbo to be en presente. Cuando negamos, no necesitamos agregar ningún otro verbo auxiliar o alguna otra palabra. Lo único que vamos a hacer es, en ese mismo orden, después del verbo to be, vamos a agregar n apostrofote para hacer una negación. They aren't friends. They aren't reading a book. Ahí diríamos, ellos, ellas no son amigas. Ellas no están leyendo un libro. Esta regla siempre la debes de respetar. Y recuerda también la otra regla universal, que cuando hacemos preguntas en inglés, el verbo to be lo colocamos antes del pronombre, de esta manera. Are they friends? ¿Son ellas amigas? Are they reading a book? ¿Están ellas leyendo un libro? Siempre debes recordar y respetar estas formas o esta estructura del verbo to be, porque va a funcionar en presente y va a funcionar también en pasado. Ahora, ¿cómo conjugamos este mismo verbo, pero en pasado? Bueno, en pasado solamente tiene dos formas. Tiene la forma was y la forma were. Esta es la conjugación que siempre tienes que respetar. Tienes que hacerla automática. ¿Sale? Recuerda siempre eso. Yo comento a los alumnos algo sencillo. A ver, el was, por tener tres letras solamente, lo vas a utilizar con los singulares. O sea, con yo, con él, con ella, con eso. Y el were, al tener más letras, lo vas a utilizar con los plurales, cuando hablemos de muchas personas. Ejemplo, nosotros. You significa tú y también significa ustedes. Por eso es que con you va were. Después they también es ellos. Entonces, recuerda, was si se trata de singular. Were si se trata de plural. Y pon atención a este contraste. Jesse is tired now. Jesse was tired last week. Where is Jesse? Where was Jesse? She isn't here. She wasn't here. Jesse está cansada ahorita. ¿Dónde está Jesse? Ella no está aquí. Eso es presente. Utilizar el verbo to be en tiempo presente. En pasado queda. Jesse estaba cansada anoche. ¿Dónde estaba Jesse? Ella no estaba aquí. Ahora, ¿cuáles son las traducciones del verbo to be en pasado? Bueno, son muchas. Son todas estas. El inglés es muy simple, amigos. Es sencillo. Simplemente tienes una forma que aprenderte. Y ya en español te aprendiste todas estas. Sí. Más de 20 formas distintas que te aprendes. Y acá simplemente una. Ahí puedes tomar captura para que te acuerdes de estas traducciones. Exemplos. When I was a child, I was very shy. When I was a child, I was very shy. They were very good friends. It was an amazing experience. Dice, cuando yo era niño, yo era muy tímido. ¿Puedes traducirlo aquí? Dice, cuando yo era niño, yo era muy tímido. Lo puedes traducir así o también. Cuando yo era niño, yo fui muy tímido. Cualquiera de las dos va a estar correcta. En español tenemos muchas formas. Sí, muchas formas. Pero en inglés simplemente todo lo vas a decir con was o con were. El siguiente ejemplo. They were very good friends. They were very good friends. Ellos eran muy buenos amigos. O ellos fueron muy buenos amigos. Cualquiera de las dos traducciones es correcta. Cada que a ti se te venga una de estas formas, Sí, recuerda que cuando aprendemos a aprender en inglés, lo que debemos hacer es esto. No importa qué forma se venga a ti en tu mente. Cualquiera de estas formas. Pero sabes que en inglés simplemente lo vas a decir con was si estás hablando en singular o con were si hablas en plural. La última. It was an amazing experience. Fue una experiencia hermosa, bonita, sorprendente. Practiquemos un poquito con los siguientes enunciados. Quiero que pongas en pausa el video para que puedas responder correctamente. Simplemente vas a poner, vas a conjugar el verbo to be en pasado y lo único que vas a poner en los espacios es was o were, de acuerdo con el sujeto. Vas a ver que es sencillo si recuerdas singular y plural. Pausa el video porque a continuación voy a mostrarte las respuestas. Las respuestas correctas son estas. Today the weather was nice, but yesterday it was very cold. My mom was very tired last night. Why were you late this morning? Why were you late this morning? The children were in the school. It was very hot yesterday. It was very hot yesterday. My friends were living in France. My friends were living in France. The cat was in the kitchen. The cat was in the kitchen. The movie was very boring, so we left. Where were the keys? I couldn't find them. Where were the keys? I couldn't find them. Tom was in his office this morning. Tom was in his office this morning. Estas son las respuestas correctas. Recuerda, si el sujeto es singular, si hablamos de una sola cosa, va a ser was. Si el sujeto habla de muchas cosas, entonces va a ser were. Estas son las principales formas del verbo to be cuando lo conjugamos con los distintos pronombres que existen en este idioma. Ahora, vamos a ver los usos del verbo to be. Como te dije, son cinco usos. Vamos a trabajar con el primero. Para decir la edad, para hablar de sensaciones. Esto es algo que debes de tener muy presente porque nos falla mucho cuando estamos en un nivel inicial. ¿Por qué razón? Porque nosotros no utilizamos el verbo ser para decir la edad. Utilizamos el verbo tener. Ejemplo, I am 37 years old. Literalmente ahí dice yo soy 37 años de edad, ¿verdad? Pero en inglés debes de saber, recuerda que aprendemos a pensar en inglés. En inglés la edad y sensaciones se dicen con el verbo to be. I am 37 years old significa yo tengo 37 años de edad. Como escuchaste, amigo, estamos traduciendo aquí el verbo to be como tener. Entonces recuerda eso, el verbo to be cuando hablamos de edad y sensaciones también significa tener. Esto en presente, en pasado, quedaría así. I was 37 years old. Tenía 37 años. I was hungry. Tenía hambre. I was thirsty. Tenía sed. I was hot. Tenía calor. I was cold. Tenía frío. I was afraid of dogs. Tenía yo miedo, le tenía yo miedo a los perros. Ok. Siempre se va a respetar. Sin importar el tiempo, hay que respetar qué sensaciones y edad se dice con el verbo to be, ya sea en presente, en pasado o en futuro. Cualquier tiempo. Número dos. Hablar del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, nosotros en español decimos o utilizamos el verbo hacer. Ejemplo, hace calor, hace frío, hace viento, etc. En inglés, una vez más, se utiliza el verbo to be. Y también lo vas a traducir como hacer si tú quieres. Ejemplo, eres hot, dice hace calor. Eres sunny. Hace sol. Eres cold. Hace frío. Eres cool. Eres cool significa como está fresco. Esa es la diferencia. Cold es frío. Cool, esto es fresco. Eres windy. Hace viento, corre viento. Eres warm. Está templado. Eres raining. Está lloviendo. Eres snowing. Está nevando. Eres hot. Eres sunny. Eres cold. It was cool. It was windy. It was warm. It was raining. It was snowing. Presente y pasado también. Tercer uso importante del verbo to be. Forma todos los tiempos progresivos o los tiempos continuos. Esos todos los que terminan en ando o yendo. Ejemplo, it is raining a lot. Está lloviendo mucho. They are working in Seattle. Ellos están trabajando en Seattle. The boy is doing his homework. El niño está haciendo su tarea. I am learning English. Estoy aprendiendo inglés. She is listening to music. Ella está escuchando música. Esto en presente. Y esto en pasado. Por eso les digo, aprenderse las formas del verbo to be es súper importante para que puedas al menos dominar dos tiempos también esenciales del inglés. Que es el presente progresivo y el pasado progresivo. It was raining a lot. Estuvo lloviendo mucho. They were working in Seattle. Ellos estuvieron trabajando en Seattle. The boy was doing his homework. El niño estaba haciendo su tarea. I was learning English. Estaba aprendiendo inglés. She was listening to music. Ella estaba escuchando música. Pon mucho cuidado que los tiempos progresivos en inglés se forman a partir del verbo to be y después el siguiente verbo va con terminación ing. Ya sea presente progresivo, pasado progresivo o futuro progresivo, lo que se trate. Cuando se trate de progresivos siempre se va a seguir esta regla. Se va a utilizar el verbo to be, la forma del verbo to be y después un verbo con ing. Si recuerdas esto, va a ser muy sencillo que lo aprendas y que lo vuelvas automático. Lo más importante es aprenderse las cinco formas. El cuarto uso, súper importante también del verbo to be, es que se utiliza para formar la voz pasiva. Y la voz pasiva es mucho más común en inglés que en español. Por ello es que debes de poner mucha atención a ello. Ahora, me llevaría yo una clase completa para explicarte solamente la voz pasiva, pero pon atención a estos ejemplos para que tengas una idea de manera general. La voz pasiva en inglés se forma con el verbo to be y después del verbo to be va un verbo en pasado participio. Recuerda que un verbo en inglés tiene tres formas. La forma en presente, en pasado y en pasado participio. Bueno, esa es la que vas a utilizar para formar la voz pasiva junto con el verbo to be. ¿Cómo se traduce aquí el verbo to be en todos estos casos? Como se. Así es como vas a traducir. Se habla inglés. Estoy traduciendo el is como se. Y spoken, que es el pasado participio de hablar, como habla. Se habla inglés. Butter is made from milk. La mantequilla se hace de la leche. Otra vez, el verbo to be ahí lo estoy traduciendo como se. Me da esa idea. La oficina se limpia todos los días. Otra vez, otro C. It is said that you are very smart. Se dice. Otra vez aquí el C. Se dice que eres muy inteligente. Entonces, la mayoría de las veces que escuches un C es voz pasiva. Todos estos ejemplos son en voz pasiva en presente. ¿Por qué estoy utilizando el verbo to be en presente? Ahora veamos ejemplos de voz pasiva, pero en pasado. Ahora utilizo el verbo to be en pasado. Pongan atención a las traducciones. Va a haber algo similar. Ejemplo. This house was built five years ago. This house was built five years ago. Esta casa se construyó. Otra vez aquí, el C. Nada más que ya las traducciones están en pasado. Esta casa se construyó. ¿Qué es lo que hace que yo traduzca en pasado esto? Bueno, que estoy acá utilizando el verbo to be en pasado. Eso es lo que hace la diferencia. Porque el siguiente verbo sigue estando en pasado participio. Así es que aquí quien hace la diferencia es el verbo to be. La computadora se inventó en 1945. Aquí está otra vez el C. This room was not used very often. Este cuarto no se usaba muy a menudo. Muy bien amigos, ahora pasemos a el quinto uso de este importantísimo verbo. Forma tiempos futuros. Pon atención a estos ejemplos para que te quede mucho más claro. He is leaving tomorrow. He is leaving tomorrow. Él se irá mañana. What are you doing tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? We are having a party next weekend. Vamos a tener una fiesta el próximo fin de semana. No voy a trabajar la próxima semana. I am staying at home this evening. Voy a quedarme o me quedaré en casa esta noche. Todas las traducciones están en futuro. Pon mucha atención a estos ejemplos porque a muchos de mis alumnos los confunden. Me dicen bastante. ¿Por qué? Porque me dicen, teacher, pero esto es presente progresivo. I am not working. Dice, yo no estoy trabajando. No dice, no voy a trabajar. Dice, no estoy trabajando. Bueno, aquí la clave amigos es la siguiente. Cuando tenemos después de esta estructura de presente progresivo, tenemos una expresión de tiempo de futuro, como en este caso next week, cuando eso sucede en inglés, se traduce como futuro. Siempre y cuando haya esta, alguna palabra o alguna expresión de tiempo de futuro, como mañana, como el próximo mes, pasado mañana, la próxima semana, esta noche, esta tarde, etc. Siempre y cuando haya eso, entonces el presente progresivo, como me dicen mis alumnos, te va a dar la idea de futuro. Ok, esta es la clave y es algo muy común que utilizan los nativos. Por eso debes aprenderte esta estructura. Si tienes esto, vas a traducir entonces, no traduzcas, no estoy trabajando la próxima semana, sino no voy a trabajar o no trabajaré la próxima semana. Y lo mismo con todos los demás ejemplos. El siguiente futuro que se forma también con el verbo to be, se estructura con el going to. Going to. Verbo to be más going to. Como en estos ejemplos. Ve como todos estos ejemplos tienen el verbo to be y después del verbo to be, de la forma del verbo to be en presente, tienen este. Going to. Y como going o go significa ir, entonces las traducciones de este tipo de futuro las vas a hacer de la siguiente manera. Cuando digas yo voy a hacer algo, nosotros vamos a comprar algo, porque tiene el go. Te da la idea de ir a hacer algo. Ejemplos. He's going to buy a car. He's going to buy a car. I am going to watch a movie. I am going to watch a movie. They are going to be very happy. My friends are going to have a baby. We are going to have a party. Something is going to happen. El going muchas veces en el inglés cotidiano lo van a pronunciar como gonna. Vas a escucharlo. Recuerda que yo te enseño inglés formal y también informal. Porque el informal va a ser más común. ¿Ok? Esto también lo pronuncian de la siguiente manera. He's going to buy a car. He's going to buy a car. I'm going to watch a movie. They are going to be very happy. My friends are going to have a baby. We are going to have a party. Something is going to happen. Something is going to happen. Si el going to lo pronuncias como gonna, te va a ser más fácil la pronunciación. ¿Ok? Entonces, este es también un futuro que se forma con el verbo to be. En este caso, en la forma del verbo to be va en presente. Con el going to y un verbo. Ahora, también la estructura going to se utiliza con las formas del verbo to be en pasado. Y nos da una idea completamente distinta. Pon atención a estos ejemplos. Son los mismos nada más que ahora el verbo to be está en pasado. He was going to buy a car. En los anteriores decía, él se va a comprar un coche. Ahora dice, él se iba a comprar un coche. Le surgió otro imprevisto. Ya no se va a comprar el coche. Entonces, ve la estructura que nos está formando. El going to con el pasado del to be. I was going to watch a movie. Yo iba a ver una película. They were going to be very happy. Ellos iban a ser muy felices, pero ya no se casaron. My friends were going to have a baby. Mis amigos iban a tener un bebé. We were going to have a party. Íbamos a tener una fiesta. O nosotros íbamos a tener una fiesta. Something was going to happen. Algo iba a pasar. Ok. Entonces ve cómo lo que nos está cambiando completamente el sentido de nuestros enunciados es simplemente el verbo to be, pero en pasado. Y bien amigos, de mi parte, esto ha sido todo con respecto a este verbo tan importante. Si quieres aprender inglés, debes aprender a utilizar este verbo que es columna vertebral de este idioma que quieres aprender. Ya sabes que esto es completamente gratis. Lo hago de todo corazón para todos aquellos que quieren aprender inglés. Lo único que te pido es que me regales un like, que compartas esta clase, me regales un comentario, te suscribas a mi canal para que todo este material te llegue a ti directamente, activa la campanita. También todo esto que te pido es gratis completamente. De mi parte, esto ha sido todo. Gracias de antemano por apoyarme, por ayudar a mi canal en este sentido. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!